Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a decorar una cajonera de madera con decoupage hecho con papel de arroz. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Como siempre, te dejaré los enlaces a todos los productos que voy a utilizar en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y bueno, estáis viendo la cajonera, lo chulísima que ha quedado, ya que es tan grande que he tenido que enseñarosla así porque no me cabía en cámara. Este trabajo podéis hacerlo en multitud de superficies y tanto en muebles grandes como en muebles pequeños. Podéis utilizar los colores que yo he elegido o cualquier otro color que más os guste. Y ya sin más, vamos con el vídeo. Vamos a empezar pintando el cuerpo de la cajonera con la pintura Vintage Effect Wash en color blanco. Y como, bueno, es demasiado grande, no cabe en cámara, así que voy a pintar una pequeña parte para que os hagáis una idea. Como ya os digo, pintamos solo el cuerpo. Los cajones los vamos a pintar de otro color. Para pintar los cajones vamos a utilizar la pintura Vintage Effect Wash en color lavanda. Como veis, los cajones también son muy grandes y no caben bien en cámara. Pero bueno, para que os hagáis una idea, lo voy a hacer poquito a poco y así lo veis. Esta pintura lo que tiene, tiene una característica y es que es un poquito transparente. Deja a ver el color, pero también deja a ver la veta de la madera. Si eres nuevo por este canal, te invito a suscribirte y marcar la campanita para no perderte nada, ya que subo dos vídeos todas las semanas y así estarás al tanto de todas las novedades. Para decorar vamos a utilizar estas dos láminas de papel de arroz. Voy a recortar cada elemento por separado. Ya tengo recortados los elementos y ahora voy a empezar a pegarlos en el cuerpo de la cajonera. Para ello voy a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Pongo el pegamento sobre la superficie y lo extiendo con el pincel. Calculo más o menos lo que me va a ocupar la decoración que voy a poner, el trozo de papel de arroz que voy a poner. En este caso es el círculo grande, entonces voy a extender el pegamento más o menos en la superficie que me va a ocupar el círculo. Si me paso un poquito no pasa nada, lo extiendo muy bien el pegamento y cuando esté bien extendido pongo el papel de arroz por encima del pegamento, como estáis viendo en la imagen. Deciros a todos los que me seguís normalmente, ya os he comentado estos días que estaba un poco resfriada, que ya estoy un poquito mejor, ya se me nota la voz seguramente. Y deciros que muchísimas gracias por todos los comentarios que me habéis deseado que me ponga buena. Ya veis que ya estoy un poquito mejor. Y eso quería deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño que me habéis enviado. Y seguramente eso me ha ayudado a mejorar. Un besito y muchísimas gracias. Lo voy a repetir para que lo veáis. De esta forma vamos a decorar la parte de arriba de la cajonera y los laterales. Ponemos el pegamento en una superficie calculando lo que va a ocupar el papel de arroz que vamos a poner para decorar. Ponemos el papel de arroz y volvemos a poner pegamento por encima. Teniendo en cuenta de bajar el papel de arroz poco a poco para sacar todas las burbujas y el aire que pueda quedar dentro. Así vamos bajando el papel de arroz, aplicando el pegamento y de así, ¿veis? Como estoy haciendo yo, bajando el papel y poniendo el pegamento para que no quede ninguna burbuja debajo del papel. Pues vamos a hacerlo así en cada una de las piezas de papel de arroz que hemos recortado. Y con eso vamos a decorar los laterales de la cajonera. Para decorar los cajones lo vamos a hacer de la misma manera. Aplicamos el pegamento para decoupage, ponemos el papel de arroz y después volvemos a poner pegamento por encima. De manera que al extender el pegamento por encima del papel de arroz, quitemos las posibles burbujas de aire que puedan quedar. Fíjate que fácil es aplicar el papel de arroz que si te equivocas lo puedes levantar y puedes volver a colocar. No tienes ningún problema porque es muy difícil que se rompe. Con la pintura acrílica de American Decor en color lluvia morada y un sello de efecto craquelado, vamos a pintar un simulado de craquelado en toda la cajonera. Ponemos la pintura acrílica sobre un papel y la extendemos con un pincel. Ahora vamos a mojar el sello en la pintura acrílica. Y con este sello vamos a ir marcando sobre toda la cajonera. De esta manera va a simular un craquelado. He cogido este color porque es muy parecido al de los cajones, al que he utilizado para pintar los cajones. Pero tú puedes coger el color que más te guste. También vamos a pintar este craquelado en los laterales de la cajonera. Para proteger el trabajo voy a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Con este barniz voy a pintar los cajones por dentro y por fuera y toda la cajonera por fuera. Y una vez seco el barniz, este es el resultado. Espero que te haya gustado y si es así, dame un like, déjame un comentario y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más, ya me despido. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!